La abogada de Milagros Paredes Grados de Espejo denuncia a suboficiales Daniel Mena Chukispuma, Joseph Rosales Trejo y Karen Rodríguez Cruzalegui, quien manifiesta que sufrió un abuso de autoridad por parte de estas personas quienes pertenecen a la sección de delitos de la Comisaría de Buenos Aires. La denuncia consiste por abuso de autoridad y por el delito de secuestro que se va a presentar ante la inspectoría de la Policía Nacional de Perú concerniente a una detención arbitraria ilegal que fue cometida el 4 de febrero del presente año por su oficial de segunda, el señor Daniel Mena Chukispuma, en presencia de los subordinados y así mismo de su comandante. Ellos se han detenido de forma arbitraria sin haber en ningún momento habido fragmancia delictiva, como ellos mencionan, en el mismo que aquí dentro de esta investigación tienen que demostrar concerniente si efectivamente están ellos, en el cierre de la Constitución lo establece, pueden detener fragmancia delictiva, pero más no pueden atentar contra los derechos humanos. Cabe mencionar que la abogada fue detenida junto a Jorge Dueñas Bardales y a Giancarlo Dueñas Grado, supuestamente por desalojar agresivamente a una anciana en el distrito de Nuevo Chimbote. En asuntos así de familia o de procesos que ha tenido contra su mamá, la señora Josefa de Dueñas, la señora yo la he estado definiendo en algunos casos, entonces mi tío me ha hecho mención, me llamó minutos antes que llegue la policía a fin de presentar algunos documentos, porque ya sabía que una de las hermanas había ido a la comisaría de Nuevo Chimbote. Entonces yo me presenté en calidad de abogada de mi tío y de mis primos, mis primos de Giancarlo y del señor Giancarlo Dueñas Grados. Entonces cuando yo me personé, conversé con uno de los efectivos de una persona mayor de edad, conversé con él y le dije que era un problema familiar, que yo tampoco debería intervenir, solo me presenté en calidad de abogada. Para terminar, indicó que los suboficiales los trataron de una forma pésima. Agregó que demoró en denunciar por el motivo que esperaba recabar las evidencias e informes posibles para que puedan asentar su queja en la base policial. Lo que pasa es que nosotros hemos estado recabando la información en el informe policial porque tampoco nos han querido entregar el informe policial porque nos dijeron que teníamos que pagar un derecho al banco por 61 folios. Y otro porque ha tenido un problema familiar de mi padre, que está afectado por una operación que le han hecho a la fiesta. ¿Qué va a ser de qué novena? Ahorita vamos a ingresar la denuncia de inspectoría conciente a estos malos efectivos policiales. ¿De quiénes? Contra el señor Daniel Mena Chukipuma, contra la señora Karen Rodríguez Cruz Alegín, Quisper, el señor Giraldo y así mismo el comandante porque él ha presenciado todo el hecho. Y ni mucho menos el personal calabozo.